Los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Cada que esté cumplida, deben de santidad Amabas en la venencia, le amore lealtad Y en vez de muy gran milagre, diré y ven, mas cuítate Que la fece en tu día, que ve te di, ven fe, ven ya Los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Gran cabalgada de monos, se recupera Os cristianos, por refacer el esdano Y en la venencia, el amet y la venencia Y en la venencia, los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Que tan cerca esa noche, unos doutros albergaron Que más cerca no podían, en la fonte a beberaron Seus cabalos se beberen, y tanto no pradaron Que más cerca esa noche, los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Otro día madurga da Otro día madurga da Todos Dalí se partiron Que de Puixque cabalgaron Es en sospeita se viron Muitos se maravillaron De citre guaje pediron Por la venencia, los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Los que a Santa María saben hacer reverencia Los que a Santa María saben hacer reverencia Macarcelona meneles, el amet y la venencia Música Gracias por ver el video.